Gracias a un orden de trabajo de investigación y seguimiento por parte de los funcionarios adscritos a la Dirección de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró la materialización de una orden de captura contra Alexander González Montaño, conocido en el ámbito criminal como la GATA. Este individuo es desmovilizado en las extintas FARC e integrante del grupo delincuencial organizado a los espartanos, cargado desde dinamizar y ejecutar extorsiones, desplazamientos forzados, lesiones personales y homicidios en la Comuna 2 de Buenaventura. Es de resaltar que alias la GATA presenta anotaciones judiciales por secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y homicidio agravado. Con este importante golpe al crimen, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y la tranquilidad en Buenaventura, trabajando sin descanso para desarticular las estructuras criminales que afectan la convivencia pacífica de este municipio.